El Instituto de Biblioteca del Estado de Mérida informa a los ganadores del concurso Cuidemos Nuestra Naturaleza, un concurso desarrollado durante dos meses. Conversamos con la Presidenta de Libime, Taís Roa, y nos informa entonces a los ganadores de este primer concurso Cuidemos Nuestra Naturaleza. Bueno, quiero informar que esto forma parte de las políticas educativas y de promoción de lectura que ha implementado el gobierno regional a través del Instituto de Bibliotecas del Estado, y fue un trabajo que fue una iniciativa del Fondo Editorial de la institución, denominado Carmendelia Bencomo, que está destinado a la literatura infantil. Este concurso nace a finales de abril, cuando se realizó la Feria de la Lectura, y niños y niñas de la población merideña, pues participaron desarrollando sus diferentes actividades en las instituciones educativas, y continuó. A raíz de esto, pues, nace la iniciativa de crear el primer concurso de poesía Cuidemos Nuestra Naturaleza, y hoy estamos acá reunidos con parte de los miembros del jurado que forman parte de la Asociación de Escritores del Estado de Mérida, que son la señora María Luisa Lázaro, el señor Héctor Henry García, el señor Pedro Maldonado, que nos encuentra, y está como representante también de la Asociación de Escritores, la señora María Elena Molina. Estamos hoy acá reunidos para dar los resultados, los tres premios a los tres primeros lugares. Esta premiación se va a realizar el día miércoles, acá en las instalaciones de la Gobernación, y voy a dejar el derecho de palabra a las personas que estuvieron a cargo de revisar las diferentes creaciones de los niños, de la participación de los niños. ¿Su nombre, por favor? Sí, María Luisa Lázaro, profesora jubilada de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Mérida. Bueno, para nosotros, digamos, estamos muy agradecidos de que nos hayan tomado en cuenta para este concurso de poesía en las escuelas de los niños, nos hicieron llegar este material. Sin embargo, hicimos muchas observaciones. En primer lugar, claro, nos llamó mucho la atención que encontramos plagios, porque los niños no fueron bien orientados, no sabemos si había ya una preparación para los niños, al parecer no, porque encontramos apenas pocos textos, hubiéramos querido que hubiese sido como, digamos, más fuerte la lucha entre esa escogencia de los poemas. Pero encontramos esa debilidad y siento y se los comuniqué a las personas de IBIMI que eso había que cuidarlos para los siguientes concursos, porque es importante que generemos en los niños ya de una vez, ya desde esa edad, la honorabilidad de lo que es hacer un trabajo para un concurso y que hacerlo desde el propio esfuerzo. Nosotros les ofrecimos y les ofrecemos por la Asociación de Escritores de Mérida la posibilidad de entrenarlos, entrenar a los docentes, para que hagan un trabajo con los niños en las escuelas de inducción a la creatividad, de manera que esos textos realmente sean verdaderamente poéticos y que sean originarios de su propio esfuerzo. Para que no se vuelva a repetir esto que encontramos. Sin embargo, por estos tres niños que descubrimos allí, estos trabajos poéticos de estos niños, creemos que vale la pena defender el concurso. Y es una pena que uno de los niños solamente firma con un seudónimo, Jotpin, no sabemos quién es el niño, pero les puedo decir que de los ganadores está una niña que se llama Valesca Bielma, tampoco sabemos las edades de estos niños, nos hubiera gustado saber las edades, nos hubiera gustado saber la escuela, no tenemos esa información. Este texto de Valesca Bielma se llama La Vida en la Naturaleza. Luego está un texto La Naturaleza, pero tiene un seudónimo de Jodipin, que no sabemos quién es este niño. Y hay un tercer texto que es Nevadas Merideñas y es de Eduardo Enrique Medrano. Entonces, bueno, por estos tres niños consideramos que vale la pena defender la posibilidad de este concurso. Bueno, agradecemos las palabras entonces de los representantes de Inmivi, y también de los escritores merideños en torno al anuncio de estos tres ganadores, tres niños merideños, que resultaron ganador del primer premio de poesía Cuidemos la Naturaleza. Narcia Delgado, ULE Informa.